Arriba las manos, eso, eso, una vueltecita, ay que rico Llegaron los carnavales y aquí están los dulces del escenario Con la voz de Anthony Diburga Esta será la última noche que yo salgo contigo Me llevaré los recuerdos de los momentos felices Tristes serán olvidarnos tanto amor que pasamos Solo somos dos amantes, no podemos seguir más ¿Qué dice Rodrigo, Santiago, Quisma y esposa? Hermelinda, Pacheco, Félix y sus hijos Jennifer, Karen, Nicole y Joseph Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada Se te olvidaré y me olvidaré si llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada Se te olvidaré y me olvidaré si llegó el final de nuestro amor Y para Jenny Gabriela Félix Cristo Y su engreída, Chandi Kaori, con el conjunto, bonito corazón de Huancayo Así bailan carnavales Esta será la última noche que yo salgo contigo Me llevaré los recuerdos de los momentos felices Tristes serán olvidarnos tanto amor que pasamos Solo somos dos amantes, no podemos seguir más Y con cariño para ti, Gualdir Torres, soberano de Tayacán Y mis amigos del conjunto, estrellitas, Che Che Colcabamba ¡Campeón de campeones! Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada Se te olvidaré y me olvidaré si llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada Se te olvidaré y me olvidaré si llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada Se te olvidaré y me olvidaré si llegó el final de nuestro amor Adiós, adiós amor mío, somos amantes nada Se te olvidaré y me olvidaré si llegó el final de nuestro amor Con mucho amor y cariño para Hans Saúl Condor Molina Él es el único y no hay más Oscar Santiago Amán, siempre por Juan Cayo Solano Producciones Porque no podemos parar Gracias por ver el final de nuestro amor